Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien, porque hoy tenemos un programa muy especial. Estamos llamando a Buenos Aires, desde el otro lado de la línea, está la escritora Silvia Hoppenheim, para hablar de Manuel Carrer. Silvia, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, del otro lado, pero muy cerca. Silvia tuvo la... Bueno, en esta semana hemos hablado también a Perú, con otro periodista, Diego Salazar, que lo entrevistó dos veces a Manuel Carrer, y en el caso de Silvia, lo entrevistaste, y no solamente eso, sino que tuviste un coloquio, cuando él vino el año pasado, en noviembre, creo, en 2015, a Buenos Aires. Que ahora lo pueden ver todos. Ah, sí, me pasaste, me es cierto. Sí, porque está, ahora lo subió Osde al aire, digamos, a la hueva, así que lo pueden ver a Carrer, discurriendo durante dos horas, que es muy interesante. Y con subtítulos. Lo vamos a linkear nosotros al blog de La Máquina de Pensar, que aparte de subir los audios de esta semana, vamos a poner ahí un enlace especial. Lo primero que te quiero preguntar, Silvia, no es de la escritura, sino, ¿qué te pareció, Emanuel Carrer? ¿Cómo lo viste? Porque, por un lado, en su escritura, en sus novelas, a veces pone partes muy escabrosas y sorprendentes de su personalidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en El adversario, que cuenta aquella historia, bueno, de Jean-Claude Romain, aquel múltiple asesino, luego, en otro libro que ahora es la novela rusa, dice que le regala a un amante de Carrer, Emanuel Carrer le regala a un amante, el mismo anillo que Jean-Claude Romain le regaló a su amante cuando le iba a asesinar, ¿no? Eso es muy divertido. Sí, pero dice cosas así y uno le cree, uno le cree. Exactamente en ese coloquio, esa anécdota que vos estás contando, de que el propio Carrer le regaló a su novia el anillo que el asesino le había regalado a su mujer antes de matarla, yo le pregunté, primero le pedí permiso frente al público para ver si podía contar, digamos, esa anécdota personal. Y él mismo me dijo que de eso se trata su escritura, de poner en juego o en jaque lo que de su vida se cruza con lo que le interesa de la vida de los demás. Que para él no es un pudor, es una coincidencia que se convierte en algo relatable. Por eso, su narrador actual, viste que él tiene como dos narradores a lo largo de su carrera literaria, ¿no? Sí. El primero hace 15 años, las novelas más clásicas, y desde hace 15 años que él escribe en esa novedosa primera persona donde se involucra con lo que cuenta. Exacto, que es a partir del adversario. Él dice que cuando pone el yo, por primera vez escribió la palabra yo y se trataba de él, no del narrador, sino, digamos, el autor, el propio Carrer, sintió un poco de miedo, pero después sintió una liberación y a partir de ahí todos los demás libros... No lo suelta más. No lo suelta más, no lo suelta más. Sí, además se puede jugar con que los franceses que tanto pregonaron la muerte del autor, ¿no? Hace unas décadas, con Carrer renació, pero se trata de otro autor. Este es el autor real. Es el autor real que, aparte, él dice que no es protagonista de la historia que va contando, que son historias reales, digo, que ocurrieron, sino que es una especie de testigo que está en primer plano. Y también creo que te dice, o dice en un momento, de que lo que él va contando de sí mismo es el impacto que le genera a él la historia. Es como si fuera un backstage de lo que está escribiendo. Sí, pero lo interesante, porque algunos, digamos, quizás lo... Malinterpretan esta primera persona tan fuerte que utiliza para contar como una especie de ficción del yo o... Autoficción. O autoficción, que está muy de moda también en Francia. Y él, justamente, trata de diferenciarse mucho de eso. Porque él no... Su yo es atravesado por la vida de los demás. No es que él viene a contar su vida, sino que viene a contar el impacto en la primera persona de sí mismo de lo que le pasa a los otros. Como la otra novela importantísima de Carrer, que es de vidas ajenas, ¿no? Claro, de vidas ajenas. Pero a mí lo que me llama la atención... Y de ahí te pregunto a vos, Silvia, ¿qué opinás como escritora, parte de periodista? Él te dice que autoficción abunda en Francia, pero no es mi caso, no es lo que hago yo. Obviamente la autoficción abunda, yo diría, en casi todo Occidente, desde el 2000 para acá, ¿no? Y que tiene que ver con algo que se ha mencionado también muchas veces, que es la crisis de la ficción y el tema de, por ejemplo, emergentes de, por ejemplo, la novela histórica o el autobiográfico o la novela de no ficción. Todo esto para hablar de que ya el cuento aquel que hacen, que hacemos los escritores cuando generamos una novela, este, ficticia de la imaginación, como que está, como que el público quiere más o quiere algo más, en fin, no sé. Pero vos, ¿qué pensás de esa frase de él, de que lo mío no es autoficción? Yo creo que no es autoficción desde el punto de vista estricto, porque cuando leemos cualquiera de estos libros, salvo quizás el de la familia rusa, digamos que tiene que ver con su historia, no es que vamos a encontrarnos con una historia personal de carrera. Sin embargo, si leemos todos los últimos libros, desde Limonov hasta De vidas ajenas, incluso el nuevo, ¿no? El reino. Es como si él estuviera fragmentado, su yo estuviera fragmentado en todo lo que cuenta. Para, porque, es como si uno, es interesante de todas maneras lo que él hace, porque es como si la primera persona del narrador, que en realidad no es del narrador, es del autor. Es del autor, sí, exacto. Es del cuerpo del autor. Es del autor, sí. Porque dice que en literatura siempre se habla de la figura del autor, la figura del narrador como algo simbólico. Y separado. En este caso es autor con cuerpo, y él busca justamente contar de sí esos entrecruzamientos con lo real. Fíjate qué interesante en De vidas ajenas. El comienzo es feroz, porque él está en un hotel con su novio o su mujer, no me acuerdo, tratando como de ver si se reconcilia. En ese mismo momento ocurre un accidente y la pareja de al lado, en ese accidente que ocurre, pierde a un hijo. Y termina el capítulo diciendo que esa misma noche, ellos en su cuarto de hotel dormían en camas separadas por un motivo distinto al que por la gran pena dormían en camas separadas los padres del chico que acababa de morir. Como que él encontró, en qué momento yo dormí en una cama separada, ese es el yo de él. Y en realidad lo ilumina la escena donde esta otra historia, que es la que él nos va a contar, la tragedia del otro, ellos también dormían en camas separadas por un motivo terriblemente distinto. Por eso te digo que va deslizando pedazos de su vida, pero siempre en intersección con la pena, el dolor o... O lo que está narrando, sí, sí. O lo que sea del otro. Sí, hay una, por ejemplo, a mí me encantó el libro que es la biografía de Philly Cadick, que es una biografía, cuando uno escribe la biografía... Bueno, eso ya es una biografía, biografía, ¿no? Sí, no, pero él mete la primera persona, la mete... Sí, por su pasión con Dick. Por ejemplo, en un momento dice que Philly Cadick, que tenía tendencias paranoicas, lo roban en la casa. Y le ocurre lo que ocurre a cualquier persona de nosotros, digamos, si te roban en tu casa, que uno se siente muy violentado, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Y entonces él dice, mientras yo estaba escribiendo esta parte de esta biografía, a nosotros también, a mí me robaron, ¿no? La casa, ¿no? Claro. Y hablando con el policía, porque uno habla con la policía, bueno, rompieron acá, no sé qué, no sé cuánto, el policía me dijo algo que me parece genial, dice, ¿qué es esto? Todo el mundo que es robado se pregunta por qué los ladrones no se llevaron esta plata que estaba acá, o por qué no robaron las joyas que estaban acá, y sí se llevaron esto que no valía nada, o rompieron esto y se llevaron lo otro, ¿no? Todo el mundo, le dijo al policía, quiere buscarle, digamos, un sentido. Y no, no tiene, ellos están apuradísimos y si se va, entonces él dice, me pareció sorprendente lo que me decía el policía, ¿no? De que no tiene sentido. Ahora, y vuelve a Fili Cadic, le quería buscar sentido a todo, y se enloqueció tratando de explicar el robo, ¿no? Claro. Entonces, con esto que estoy contando, digo, va a su casa, su vida, y después vuelve, y estamos en una biografía de un escritor yanqui estadounidense, ¿no? Claro, pero porque él creo que le da un, digamos, le da un sentimiento a la narración el hecho de que él también haya pasado en algún punto por eso. Claro. Aunque el motivo sea completamente diferente. De todas maneras, el último libro es bastante distinto. El libro sobre el cristianismo... Disculpame, Silvia, perdón, Silvia, perdón, normalmente lo que hace un escritor, estoy pensando, que lo robaron, digamos, y está haciendo la biografía de Fili Cadic de otro, que es lo que decís vos, es usar esa experiencia para proyectarla en la narración, ¿no? O sea, a vos te robaron, entonces vos que decís, yo sentí esto, entonces lo pones en la biografía, pero indirectamente. Se lo atribuís a, por ejemplo, a la persona que está... Eso es muy común, es un buen recurso aparte, porque extraes de tu realidad y lo extraes. En el caso de él, lo extraes de su realidad, pero la cuenta. Dice, a mí me pasó esto y yo estuve con mi mujer, no sé qué, no sé cuánto. Claro, sí, 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 él no tiene prurito, porque es como si dejara de ser su vida cuando la cuenta y ya es patrimonio de cierta, digamos, relación que se establece con el otro a través de la ficción. Claro, 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 claro. Por eso el encuentro que hicimos acá se llamaba La novela de lo real. La novela de lo real, sí, sí. Él niega que sus últimos libros sean novelas, por ejemplo. A él no le gusta llamar las novelas, pero... Le sacó el título de Román. Eso también es un gesto, quizás, no te diría de omnipotencia de género, pero Virginia Woolf tampoco le quería poner novelas a sus novelas y prefería la palabra elegías, por ejemplo. Es como si no quisiera siempre bautizar lo que hace. Nuevo, como algo nuevo, sí, sí, sí. Pero me parece que de todas maneras son novelas, primero porque aparecen en anagrama bajo el sello, digamos, de novela, no están en otro contrato de lectura desde el punto de vista editorial, pero además uno asume, es la primera persona, aunque sea verdad lo que él dice, la asume como ficción. Sí, vos le hacés una pregunta muy interesante, de que su obra, y se lo preguntás, algo así como que transita en un borde de la ficción que no llega a serlo, pero tampoco es ensayo, tampoco es biografía, o tampoco es crónica, ¿no? Porque podría ser crónica también, que la crónica es muy omnipotente, o muy voraz, digamos, puede entrar mucha cosa en la crónica. Pero yo creo que está muy bien lo que él planteó, y él dice que ese borde, la respuesta de él, le resulta lo más cómodo, lo más natural, digamos, ¿no? Sí, porque establece como si fuera una intimidad con lo real, con lo trágico, hay un aspecto íntimo en la reflexión, digamos, sobre sí mismo en relación a los demás. Como que le da una autenticidad o una honestidad. A mí lo que me pasa con él, que me sorprendió, que hacía mucho que no me pasaba como lector, es que me da, primero, él como que no es muy prolijo en cuanto a, dice si repite palabras, o corta acá y sigue allá, pero me dio la impresión, vívidamente, en un par de momentos, de escuchar la voz como si me estuviera hablando a mí al lado. Sí, tiene algo de aceleración para poder, para no perderse, perderse, para no perder lo real, justamente, por el preciosismo de un estilo. Sí, sí, sí. De todas maneras, yo creo que hay que tener cuidado, es un borde difícil de manejar, porque siempre estás en el terreno de la lengua, entonces, aunque se trate de contar algo que ocurrió, que aconteció, la transmisión es interaria. Y no, y ahí, aparte, hay problemas o hay peligros de dañar a terceros, porque los terceros que él menciona son personas vivas, reales, ¿no? Sí, sí. Él igual le pidió autorización, para debidas ajenas, pide autorización a los involucrados. Sí, sí, pero él dice un detalle que está muy bien, que él se expone a sí mismo, ¿no? Pero, no sé si lo leíste, pero me pareció extraordinaria la anécdota que usa para explicar esto. Él dice, yo me expongo, ¿no? Expongo que veo videos pornográficos, o parte de mi vida, mis amantes, ¿no? Sí, sí, algunos momentos son... Sí, pero dice que sí, pero él frena, nunca llega al extremo dolor, no se va a hacer dolor, ¿no? Y pone el ejemplo de un militar francés, que estuvo en la guerra de Argelia, un general, y que lo acusaron de que había torturado, y este hombre, aparentemente, no había torturado, pero dijo esto públicamente en la prensa. Dice, yo no apliqué la tortura, pero no es para tanto, porque me apliqué una picana, y no fue tan bravo, dijo algo así, ¿no? Mirá. Y entonces, Carrer dice esto, dice, este militar se aplicó, pero el problema con la picana es la duración, digamos. Él se aplicó, pero no se iba a torturar, iba a frenar, y yo también, cuando me expongo, freno. Ahora, en terceros, en personas que no, que te autorizan, por ejemplo, es muy difícil saber cuándo hay que frenar. Claro, y sí. ¿No? Ahí se lo tiene que decir la propia escritura. Sí, o quizá mostrárselo al interesado también, ¿no? Cuando terminás el libro, mostrárselo antes. Una pregunta también de la autoficción. En este último libro, El Reino, que es tan mezclado, tiene tanta, están encontrados, hay una primera parte, que es una especie de Nouvelle para mí, que es... Sí, que está completamente autorreferencial, ¿no? Y esa es la mejor, está bárbara esa. Sí. Yo creo que no, no, no quiso... Porque es su crisis. Es la crisis de la conversión al cristianismo, la crisis y después de cómo abandonó, digamos, ¿no? Cómo perdió la fe, digamos. Esos son unos 70 o 90 páginas que están excelentes. Sí, sí. Y además, ahí aparece una frase que yo, te voy a confesar que cuando lo conocí acá a Carrer, le pregunté porque yo tenía dudas de que esa frase fuera suya, aunque estaba en su libro. Me parecía tan genial que, no sé, se la atribuía a Voltaire, no sé a quién se la podía llegar a atribuir, que está en ese primer, digamos, esa primer Nouvelle, como la llamas vos, dentro de la novela El Reino, que la frase, si no me equivoco, es lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. Sí, 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 sí. Sí, sí, a mí me quedó... ¿Y por qué te impresiona? A ver, digamos, explícamela, la interpretación. Después, a mí me quedó también esa frase, pero confieso que no... Es una frase muy interesante, muy aplicable a muchos ámbitos, digamos, desde el psicoanalítico hasta el político, como diciendo que, digamos, lo contrario de la verdad, es lo no dialéctico, es decir, una mentira puede ser en parte verdad, puede ser una mentira que sirva para llevar a una verdad, en cambio, una certeza es como la certeza irrevocable. Claro, que es irracional incluso puede ser. Puede llegar a ser irracional. Una certeza, digamos, la dialéctica con la certeza. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces me pareció muy interesante decir lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. Así que, ojo con la certeza más que con la mentira. Claro, claro, claro. La certeza también puede generar, por ejemplo, un fanático puede tener una certeza espectacular. En cambio, la mentira puede ser una mentira, digamos, de distintos grados, por lo menos. O se puede llegar a desmentir. Él dice aquí... Esto lo trabaja él justamente en el terreno de la creencia. Sí, sí. En la fe, claro, en la fe. Sí, sí, en la fe. Muy bien, después de la pausa, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con la escritora Silvia Hoppenheim. Él también dice que él no es que ofrezca al revés de, por ejemplo, estoy pensando a Sangre Fría, a Truman Capote, que te mostraba todos los hechos y el autor se invisibilizaba, digamos, en el no, ¿no? Este, acá él se pone como autor, aparece en medio, digamos, del lector y lo que está contando, y queda claro que es su versión de los hechos, ¿no? Sí. Eso queda siempre claro, ¿no? No hay esa idea de decir la verdad, esto fue lo que pasó, ¿no? Exactamente. ¿No? Es una lectura subjetiva desde el vamos. Y muy honesta, o de autenticidad. Él dice que él trata de ser sincero. Que hay un detalle también, que ahora leí un libro de las clases de E.B. Ward, y E.B. Ward dice en un momento de una clase, una frasecita que me sorprendió y me gustó, me dice, miren que en esto de la literatura siempre se miente un poco. Está bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, acá Alan Powell decía que él se dio cuenta que se hizo escritor de chiquitito cuando tuvo que mentir sobre una mentira. Claro. Es decir, cuando mintió y le dijeron, ¿pero es verdad que pasó esto o es mentira? Y entonces en ese momento él tuvo que mentir sobre la mentira para agrandarla un poco más y que fuera creíble. Y ahí él rastrea ese punto como el origen de su escritura. Claro, claro, claro. Pero yo lo pienso incluso en esta charla que estamos teniendo, Silvia, porque vos trabajás en la escritura, sos periodista, tenés talleres, y hablas constantemente y pensás de literatura, aparte de hacer literatura. Y esa frase de E.B. Ward para mí tiene que ver, porque es muy difícil decir siempre, la verdad. Miren que siempre en literatura, hablando de literatura siempre se miente un poco. ¿Me pareció? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. En todo caso se puede atisbar una verdad, pero sí en la verdad, una, por ahí. Sí, y aparte, digamos, es muy difícil comunicar cosas que son a veces incomunicables cuando hablamos de literatura, ¿no? Es difícil, me parece, hablar de los procesos, o esto que estamos hablando, hasta qué punto. E.B. Manuel Carré tiene su obra y no sé si él después es tan consciente o si no fue consciente después. Digo, no lo sé, no lo sé, digo, ¿no? Este, porque el autor lo que hace, él lo dice, es lo que le interesa, el tema que le interesa, que él se involucra personalmente, y es lo lógico, ¿no? O sea, es lo que te involucra emocionalmente, es lo que hace que sea tu tema, ¿no? Porque asesinatos en Francia de haber habido muchos. Claro. ¿No? Y tomó el de San Cruz. Sí, de todas maneras, hay algo que se ve que él lo descubrió y se sintió muy cómodo. Claro, claro, claro. ¿No? Él abrió esta puerta de la primera persona para narrar vidas de otros en conjunción con la propia y se siente muy cómodo en esa primera persona. Entonces, encontró, digamos, su lugar de, por lo menos en estos últimos 15 años, un nuevo lugar para narrar lo que de la vida le impacta. Y aparte, la vida, digamos, la realidad siempre es, decía Kafka, es mucho mayor que los sueños, por ejemplo, y que todo, ¿no? La realidad supera todo, ¿no? Supera la ficción a los sueños. Sí, incluso la realidad es inenarrable. Exacto, y la realidad no se puede, no se puede. Solo podemos contar fragmentos o algo que nos impresionó. Pero a mí algo que me impresionó del libro El Adversario, después está la película con Daniel Hotel, que es genial, a mí me gustó mucho también, es algo que es, las cosas que ocurren, él miente el adversario durante, va, Jean-Claude Romain durante 18, 19 años, y cuando uno cree que va a caer por, no sé, por 153 motivos, que eran lógicos, y era la evidencia de los hechos lo iba a hacer caer, no, cae por otra cosa que no tiene casi nada que ver, que es un problema con un director, no sé qué, no tiene nada que ver. Sí. Y ahí la esposa dice, ah, entonces me mentiste con esto, bueno. Bueno, entonces, mirá la frase que dice Carrer sobre esta novela. Dice, todo esto pensaba mientras trabajaba en El Adversario. Si hubiese intentado escribir una ficción, el esfuerzo hubiera sido inmenso, porque la historia del adversario, la de Jean-Claude Romain, carece de verosimilitud. Es difícil creer que la mentira de Jean-Claude durara tantos años sin que nadie se diera cuenta, pero fue así. En la ficción tenés una obligación con la verosimilitud, que no la tenés en la no ficción. Claro, porque en la ficción tenés que, la ficción es un artificio, en cambio, la no ficción te viene servida. Es de la realidad. En la no ficción vos decís, esto pasó en la realidad, y es así, y no tengo la culpa. Claro, exacto. En cambio, la verosimilitud es la idea que tenemos nosotros de la realidad, ¿no? O sea, lo verosímil es lo que se ajusta a la idea que tenemos más o menos de la realidad. Esto pasó, esto es lógico, hubiera pasado, claro. Sí. Si es inverosímil... También Carrer lo que plantea como autor nuevo, en Francia, es la pregunta por el estilo. Ah, sí, sí. ¿Qué es el estilo a la hora de contar algo que viene de lo real? Perfecto, claro, claro, claro. Eso, son problemas difíciles. Hay muchos que están, digamos, incluso que lo discuten a Carrer y discuten a esa primera persona como diciendo que saque esa primera persona de la ficción. Esa primera persona no pertenece al mundo de la ficción. Bueno, a mí alguien me dijo, digamos, bueno, comentó que para él esto no eran novelas, esto era otra cosa, que era de no ficción, porque se basaba en la realidad. Y otra cosa que dice Carrer, bueno, un poco para ir terminando, de esta charla, es que él no tiene imaginación. Claro. Que tiene otras virtudes, pero imaginación no. Sí, pero justamente me acuerdo que en esa conversación la imaginación estaba representada, por decirlo de algún modo, por un muy buen nivel asociativo. como si asociar una cosa con otra, asociar un pedazo de vida del otro con una anécdota personal, también fuera un ejercicio imaginativo. Claro, 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 claro. Sí, sí. La imaginación personal, digamos, es algo que te afecta. Y la emoción y, digamos, la fantasía o la imaginación, realmente es un tema que no te lo puedes sacar de la cabeza y ahí la cabeza del escritor empieza a trabajar también. Exactamente, claro. Bueno, ese es el mundo simbólico, fluye, ¿no? Bueno, si te pones en lo simbólico, es brutal. Pero la idea de esa cuestión obsesiva, de darle vueltas a un asunto, ahí ya de alguna forma estás trabajando con la imaginación. Muy bien. Bueno, Musil decía, digamos, para definir estilo, que es interesante, Musil decía que el estilo es la exacta articulación de una idea. Mira, exacto. Sí, 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 sí. Como si de golpe una frase te revelara, por su estilo, una idea. Claro, claro, claro. Que si vos lo decís así nomás, quizás no impacta, sino que la gente se pone a discutir esas ideas. Claro, claro. En cambio el estilo te impregna de esa idea. Sí, sí, bueno. Hay otra, ahora no me acuerdo quién la dijo, pero hablando de la poesía, decía que un poema es el tropezón, digamos, entre una idea o un sentimiento y su expresión. Y su expresión. Ah, mira. O entonces cuando... Claro, algo parecido. Cuando tropieza con la expresión y es así, el poema es así. Silvia Hoppenheim, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, fue fabulosa esta charla y gracias por estar aquí un rato en Montevideo. Bueno, me encanta la máquina que tienen por allá. Te mando un abrazo, ¿eh? Gracias, sí. Chau, chau. Chau, chau. Amigos, vamos a hablar ahora de Pontis Práctica de Traducción, una revista que está nueva, que va a lanzarse en breve, el 31 de marzo. ¿Estás ahí, Leticia Lorier? Hola, sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás? Bien, acá en los últimos ajustes para el lanzamiento de nuestra revista. Pontis, Práctica de Traducción. Práctica, sí, Práctica de Traducción. Ganó el Fondo Concursable para la Cultura, es una revista digital. Sí, es una revista digital, bilingüe, español-portugués, que va a abordar traducciones de autores uruguayos y brasileros, y cada número va a estar basado en un autor. Se trata de una publicación que es bimensual. Ajá. Y por ejemplo, el primer autor, ¿no podemos adelantar de cuál va a ser? Sí, es una brasilera, una carioca, Julia López Yaumeida, que escribió sus textos a principios del 1900. ¿Y del uruguayo, digamos? Y en el segundo número vamos a tener a Elayni Mendina Mendina, que es una autora fronteriza. Sí, 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 de Bellamón, sí, sí. Exactamente. Y bueno, vamos a ir intercalando, un número es un autor uruguayo y un número es un autor brasilero. Esto está coordinado con el Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación. Ah, es de lo que era la ciencia de la comunicación antes, ¿no? Tenemos el apoyo de la Facultad de Información y Comunicación en el Instituto de Comunicación, porque hay actividades de extensión que se están coordinando con ellos, y bueno, y nos apoyan en algunas cuestiones, por ejemplo, en la revista, además de los textos traducidos, que en este primer número son cuentos, va a haber lectura de cuentos, entonces uno puede apretar el audio y escuchar el cuento leído, que en todos los números tenemos un invitado, en este caso es Mariana Lucía, la cantante y compositora, y bueno, por ejemplo, una de las cosas que hacemos con la Facultad de Comunicación e Información es que ellos nos ayudan en la parte técnica de la grabación de los cuentos, y nos prestan el estudio, nos ayudan en esas cuestiones. Una especie de archivo de audio también van a tener, entonces. Sí. Decime, Leticia, esto se va a presentar y va a estar a partir del 31 de marzo, entonces. No, ya estamos, ya pasó el 31 de marzo. Mañana, mañana. Mañana, uh, mañana, no sé, el 30 de marzo estamos hoy, sí, sí, sí. Mañana va a estar disponible, creemos que en las horas de la tarde va a estar disponible en la URL www.revistapontis.com Revistapontis.com Perfecto. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, el proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad de la República, ya lo dijimos, ¿y quién está? ¿Estás vos, los editores? ¿Estás Federico Sorensen, ¿puede ser también? Sí, también, porque en realidad este es un proyecto que nace de un núcleo de estudiantes y una docente de traductorado, en aquel momento algunos eran estudiantes, ahora ya están egresados, y bueno, y después invitaron a otros participantes, como es mi caso, que yo no vengo de la carrera de traductorado y sí de comunicación, y somos un equipo de nueve, el equipo editorial, y bueno, el Federico Sorensen, que sé que es compañero de ahí, es el único caballero en nuestro grupo. y aparte Federico Sorensen viene de Facultad de Humanidades, digamos, también, porque, digamos, traductorado está en la Facultad de Derecho, y vos estás en la Facultad de Ciencias esta de Información y Comunicación. Exacto, sí. Es interesante tener como esos diferentes perfiles. Perfecto, perfecto. Leticia, bueno, cuando salga el número, lo vamos a leer y te podemos llamar, o capaz que pueden venir con Federico Sorensen y ahí conversar un poco más en torno a esta revista, ¿no? Y sobre todo para ver después las repercusiones. Encantadísimos de que nos inviten nuevamente. Dale, dale, pero entonces esto va a ser, se va a lanzar mañana, ¿no? Se va a lanzar mañana mañana se va a poder acceder, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, muy bien, felicitaciones, Ponte y Práctica de Traducción, no sé por qué razón, pero están habiendo muchas iniciativas de traducción que están muy buenas, hablábamos de poesía en Estados Unidos hace unos días y ahora de Brasil, que es, digamos, es una literatura que no conocemos. Te felicito, Leticia, y buena suerte. Bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una ventana se abre en La Máquina de Pensar. La ventana indiscreta. La poesía escrita con la luz y el sonido, clásicos del séptimo arte y los mejores directores de cine, según Roberto Aprato. Bienvenidos a la primera fila de La Ventana indiscreta. Muy bien, La Ventana indiscreta, Roberto Aprato, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Cine de Roberto Aprato, el Dream Team, ¿qué trae para hoy? Y bueno, viste que cuando uno arma el Dream Team siempre vienen las cosas, primero viene lo que está más cerca de la puerta, ¿no? Sí. O sea, lo indiscutible. Yo empecé con Jerry Lewis porque para mí es indiscutible. Pero es una sorpresa Jerry Lewis. No, sí, pero... Nadie lo tiene un poco, pero está bien, sí, sí. Es un cineasta absolutamente magistral. Y Hitchcock, bueno, ¿quién es como él? Osa hablar en conto. O sea, Hitchcock es impresionante. Yo en estos tiempos que me he dedicado mucho, escribí sobre él, di clases sobre él, pero además leí mucho sobre él y es increíble. Hay muchos libros sobre él. Hay muchos libros. No, no suele ocurrir. Por ejemplo, yo hablaba sobre Luis Buñuel y no hay muchos libros sobre Buñuel, por ejemplo. No, pero bueno, hay igual, hay algo ahí, sobre todo porque había... Si hay franceses en la vuelta... Bueno, seguramente en Francia sí. Que yo no conozco libros sobre Buñuel que sean en francés, seguramente. Sí. Porque él contribuyó a la cinematografía francesa. Claro. Y Hitchcock está, por un lado, instalado en Inglaterra y después en Estados Unidos hay algunas idas y venidas por Inglaterra en el medio de la carrera, pero digo, tiene toda una marca larguísima de películas que afecta... retroactivamente, porque no enseguida, sí. Hicieron leer toda su obra como un conjunto, que es una de esas cosas que muy poca gente tiene, ¿no? Que tiene toda la obra. Porque con Buñuel vos podés tener eso, pero sabiendo que hay agujeros ahí, hay huecos entre el pre-Rondalus y... Sí, hay como saltos. Hay saltos y cosas diferentes. Pasan 15 años sin hacer nada. Podría haber varios Buñueles, sí, sí, sí. Pero no hay varios Hitchcock, es decir, es como si fuera uno solo... Se habló siempre del Hitchcock británico, previo, después en el salto de Estados Unidos y después uno... Bueno, claro, fue madurando, pero fue la misma carrera, fue como si fuera una sola línea en que fue incorporando cosas a partir de 1921, 1922, que empezó, ¿no? Alguien que estuvo muy vinculado al cine como espectáculo y que solamente los franceses descubrieron que era un autor, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando... En Estados Unidos lo consideraban como un grande, un artesano. Era un artesano, un tipo de menor cuantía. Acá mismo, no te digo, en Uruguay, que es una tierra de espectadores y además el grueso de lo de Hitchcock llegó en la década del 40, 50, que acá estaba la generación del 45 y no le daban pelota. Porque parecía en entretenimiento, ¿no? Un tipo frívolo y de... De suspenso, entretenimiento, la beta como policial. Es por supuesto. Es una gran confusión porque nunca hizo un policial así de judú ni quién lo hizo, ¿no? No. Casi nunca. Alguno hizo, bueno, hizo tanta cosa, o tal, cuenta que hizo 60 películas más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Entre los dos países... Ahora, en los años 40, perdón que te interrumpa, hizo La sombra de una duda que para mí es la mejor. La sombra de una duda es la de las que me gusta más a él también. Sí, para mí es la... Y aquí tampoco la destacaron, ¿viste? No. Era como un entertainer. Claro, porque hubo como una mezcla de que llegaba al público porque ese es el karma del tipo que tiene éxito comercial que no puede ser reconocido como gran cineasta. Por los cultos, sí, sí. Pero los responsables de su recuperación, como con otros yanquis, son los tipos de la Nouvelle Vague. Claro. Es decir, son Godard, Truffaut, sobre todo Truffaut, que fue el que escribió el libro. Las conversaciones. Las conversaciones con él. Con Gilco. El cine según Hitchcock. Sí, sí, el cine según Hitchcock. El cine según Hitchcock. Es muy bueno ese libro. Yabrol, Romer, Godard, todos escribieron sobre... Y Rivet, también, Jacques Rivet. Todos escribieron sobre Hitchcock en los años 50. Y André Bazin también, ¿no? Pero André Bazin al principio en contra. Era el maestro de ellos y estaba en contra de la pérdida de tiempo de algunas películas que le parecía que no valían la pena y lentamente empezó. Porque le parecía raro un tipo que, en realidad, no era el que escribía los guiones. O sea, él nunca escribió guiones. Sí, sí, o no los firmaba, ¿no? No, 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 no. Pero él estaba en la cocina. Sí, estaba, pero no los escribía. Él habrá escrito uno o dos en algún momento o a medias con alguien, pero... Y tenía la esposa que era durante mucho tiempo. Pero él no. Él no sé. Pero digo, estaba mirando por arriba del hombro. Y estaba guiando. Y lo increíble, lo que hace que sea un maestro reconocido primero por los franceses y después por todos los demás, es que es esa unicidad de la obra que te decía y porque es como el tipo que es el maestro de la elaboración, de la elaboración de ideas dentro de las películas. O sea, todas las películas son películas muy realistas que pertenecen, no hay ninguna que sea ni surrealista ni expresionista, son todas películas que pueden enmarcarse dentro de lo que se llama el cine clásico, con un principio medio fin. Sí, 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 con la peripecia y la parte con que todo apunta a la anticipación y está en los primeros 15 minutos. Todo ese esquema de Yankee de Hollywood que es así, digamos, uno ve los primeros cinco minutos y ya está resumida toda la película y hacia dónde va, ¿no? Pero la cuestión es que hay minucias de los sentimientos de los personajes, de las relaciones entre uno y otro, las pasiones, el deseo de hacer esto y lo otro, etcétera, etcétera, que para otro puede ser un lugar común y él lo convirtió en piezas de orfebrería. Película a película, ¿no? Y el tema también que se ha escrito mucho sobre el tema de los objetos en la pantalla, ¿no? De repente giran todas las escenas en torno a un objeto y él lo carga semánticamente de significado y que ahí se genera un suspenso y de repente es un objeto normal. Pero es que él tenía una cosa que no inventó él, yo no sé si no la inventó él, sí o no, digo que no porque no es ese el mérito. Él decía que en todas las películas había un McGuffin. El McGuffin es un falso motivo central. Entonces, el espectador es como en el fútbol arrastrar las marcas, ¿no? O sea, ir directamente a algo que, bueno, tienen un secreto o se robó una plata de no sé dónde, entonces la atención del espectador va para ahí. Pero en realidad es mentira, es decir, es un señuelo. Sí, 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 sí. No hay ninguna clave, ningún secreto, es una nada. O no importa al final, no importa, digamos. Y de repente pega la vuelta para el otro lado. Ese manejo del movimiento de las pasiones y de lo que la gente cree y quiere y entiende y que me engaña, no me engaña, lo que pasa con la sombra de una duda, es malo, es bueno, qué es lo que pasa o la sospecha con Carrie Grant y John Fontaine. ¿Quién es este? ¿Es malo? ¿Realmente es malo? ¿Me va a engañar o me va a matar? O millones de otras, yo que sé, el hombre que sabía demasiado, el tercer tiro, aquella del cadáver que está ahí todo el tiempo y no se sabe quién lo mató. Y la soga, ¿no? Y la soga con aquella película que tiene esa Tour de Force que es no usar cambios de plano. O sea que cada rollo es un plano contigo. Sí, de 10 minutos, cosa que no pasa en ninguna otra película todavía. No, ha pasado, sí. En el Arca Rusa lo hicieron los 90 minutos. Pero no es lo mismo igual. Y bueno, y hay algunas cosas. No es sobre la base de un drama. El Arca Rusa no es un drama. No, no, es cierto, es cierto. Pero bueno, no hay nadie que en ningún momento se acercó al cine documental. Incluso lo despreciaba absolutamente. Decía que para testimoniar la vida ya está la vida. Sí, sí, sí. El realismo igual era entre comillas porque el realismo es totalmente ficcional. Porque una de las cosas que dice él es una cosa brillante es primero los colores que usa. Y después dice que cuando se hace una película en París, en Londres, hay que ir a lo que sale en las postales. O sea, si hay París y hay que aparecer torre y... O sea, el cliché, el lugar común, lo que está más ficcionalizado, más duro, eso hay que usarlo porque entonces vos estás como viviendo en una postal. Claro. O sea, estás entrando en un nivel que es de ficticio. Sí, sí, sí. Si hay Alpes hay que tirar a la gente de arriba de los Alpes. Y tiene que haber tiroleses y tienen que hablar de chocolate, todo, todo. Está todo así. O si es Londres tiene que estar Bing Ben o si es Nueva York tiene que estar en la Estatua de la Libertad. Y por supuesto y Frenesí que es una de las últimas que es magistral una de las últimas. Ah, no, 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 es magistral. Sí, sí, sí. Años 72. Sí, sí, sí. Que es un placer de principio a fin. Tiene todo, está lleno de esos recursos que el tipo... Lo que yo te decía, lo importante del tipo no es que sea solo maestro en cuanto a los guiones, es la cámara. Es la cámara, el sonido que fue uno de los primeros tipos que experimentó con Herman, con ese maestro de la sonorización de la película que usaba la película no como una especie de marco general de toda la película sino como cosa particular del movimiento mental de los personajes, ¿no? Hace como una cosa circular si vos ves vértigo lo que hacía James Tewo cuando estaba buscando a Kim Novak, a ver quién era Kim Novak, ese secreto de Kim Novak lo mete en la música, la música en el hombre equivocado. O sea, es utilizar la forma, que es un tipo muy pendiente de la forma, como manera de materializar los conflictos de las pasiones. O sea, lo que le pasa a los personajes, lo que quieren saber, lo que quieren reventar, lo que quieren conseguir, está todo materializado por movimientos de cámara de todo tipo, por largos traveling que van a terminar en una mano o por un movimiento de cámara como la ventana indiscreta que va recorriendo en un largo traveling todos los apartamentos que están en el edificio de enfrente hasta terminar en él. O sea, la forma al servicio de una idea de las acciones. Igual lo que le interesaba a él, increíblemente, porque parece a veces frío también, le interesaban las pasiones humanas. No le interesaba, como decís vos, quién mató a tal o dónde está la bomba o por ejemplo, yo qué sé, por qué persiguen en los pájaros, por ejemplo, en los pájaros prácticamente no hay un argumento, o sea, hay pájaros y hay nada. Y entonces, habló con el guionista, yo lo vi al guionista de Evan Hunter que hizo Edmard Bay, y dice, hay una parte en que el loco le dijo acá en un boliche que está en el barro. Sí, hay una ornitóloga. Aparece el ornitóloga ahí. Y entonces dice, acá tiene que haber una explicación, acá tiene que haber una explicación porque está muy brava la película, que no explique nada. Y aparece el ornitóloga, dice tres frases, te tranquiliza. Que está de casualidad en el barro. Y después sigue la película porque es totalmente una locura. ese tipo de casualidades en contra. Es de ella que odiaba la verosimilitud, por ejemplo, la verosimilitud es una cosa que inventa la propia ficción. Claro. Que no tiene que estar respaldado en ninguna ley, regla lógica. No, la verosimilitud lo hablamos en el bloque anterior hablando de Carrer, es, digamos, la idea que tenemos todo lo que es la realidad. Eso es lógico que pasara y si no, ¿cómo puede ser que pase eso? No puede ser. Cuando la realidad pasa de todo, ¿no? Por supuesto. Yo lo que decía que el drama, cualquier drama, es la vida pero sin aburrimiento. Ah, sí, sin las partes aburridas. sin las partes aburridas. El drama humano y sin las partes aburridas. Y entonces, lo fascinante que encontraron todos estos tipos que además, a mí en un momento me hicieron ver las películas inglesas que son las menos vistas. El saboteador, La dama desaparece, 39 escalones, hay una que se llama Joven y Rica, una cosa así, no me acuerdo cómo es, Young and Rich, una del año 37, que tiene un traveling genial que va para descubrir a un tipo que visquea, el asesino visquea. Sí, sí, sí. Entonces hay que descubrir al que visquea y entonces la cámara se encarga de narrar sola. Sí, sí, sí. La de los 37, ¿no? Sí, sí, 39 escalones, por ejemplo, que funciona o La dama desaparece que si la ves ahora también sigue funcionando. Viste que hicieron los remakes y claro, al contar la misma historia, pero no es la historia, digamos, no es los 39 escalones. Es el relato, no es la historia. Exacto, exacto. Es el relato, el narrar, la narración, porque en realidad las historias son muy endebles, ¿viste? Ah, y son todas inverosímiles, por supuesto. La más endeble de todas, que está genial, es la que se llamó Intriga Internacional, que simplemente confunde la cara y gran con otro y lo persigue Pero eso del avión es impresionante. Sí, pero el motor de toda la película es simplemente que lo confundieron, nada más. Están dos horas persiguiéndolo. Sí. Está genial. A partir de un lugar común, que es el confundir a uno por otro, se arma toda la película. Sí, 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 sí. Y después hay otra cosa, y hay otra película que no siempre se comenta y que para mí es durísima y es kafkiana y creo que le pasó lo mismo que a una de Buñuel. Alguien dijo que cuando en una película termina y ponen los títulos, y te explican algo en palabras, ahí puede haber entrado el productor. Ah, sí. Y es en El hombre equivocado, de Ronman. Es tan dura, tan dura la película porque a raíz de un error, a Henry Fonda lo ponen en la cárcel y después se le destruye no solamente su vida, sino su mujer, todo se destruye económicamente él, todo por un error de la justicia de la ley inocente. Y termina la película y aparecen los créditos. Dice, se fueron a vivir a Florida, Miami. Y ella recuperó su equilibrio, no sé qué, no sé cuánto. Al final es que no, que no tienen sentido. Lo mismo que lo de psicosis, que también aparece un psiquiatra explicando la doble personalidad y cosas así. Pero bueno, no es problema de él. Él ya había hecho la película, ella estaba bien. Claro, claro, pero digo, pasa esas cosas que cuando agregan algo, hay que estar alerta, pasa con Buñuel también en una otra película que se llama Los Olvidados, en Los Olvidados ponen al final que eso ocurre en todos lados del mundo y por suerte las fuerzas de progreso están tratando de encauzar contra la juventud. Y que no pasa solo en México, no era para eso. Bueno, esto es un pantallazo. Por supuesto. Podríamos hablar, dedicar una semana entera a Vértigo, por ejemplo. Vértigo, no hablamos de Vértigo, más que un segundo. Cualquiera de esas es una fuente de información para cualquier tipo que haga cine ahora. Porque hay que rescatar eso. ¿Y cómo pieza de escritura recomiendo lo que escribió Godard sobre el hombre equivocado? Ah, bueno, no sé, hay un artículo. Hay un libro que se llama Godard por Godard en que hay notas de cine cuando él escribía en Calle de Cinema y eso es magistral. Aparte de cómo está escrito, ¿no? Gracias Roberto Prato por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a seguir hablando de Manuel Carrer. Vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Ana Fornado y también vamos a hablar con Ramiro Sanchis sobre Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos que es la biografía de Philip Cadiz que hizo este gran Emanuel Carrer. Esto es todo amigos, que lo pasen muy bien. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!